Aún no se determina de qué manera el Partido de Acción Nacional en el Distrito 02 definirá la candidatura por la Diputación Federal de acuerdo a la cuota de equidad de género. Alba Irene Armenta, secretaria general del partido en AOME, manifestó que aún no se define si será hombre o mujer el que tendrá la candidatura de blanquiazul. Señaló que la próxima semana el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tendrá sesión y es ahí donde posiblemente esto se defina. En caso de que la definición indique la candidatura para una mujer, manifestó que el blanquiazul tiene las cartas necesarias para contender en el próximo proceso electoral. El Partido de Acción Nacional tiene mujeres muy preparadas para dar la batalla, claro que sí. Y son garantía. Podemos mencionar a María de los Ángeles Heredia Zavala, a la licenciada Eloisa Castro, a la psicóloga Margarita Lobo Insunza, a la licenciada Dora Soto. Tenemos bastantes mujeres para participar. Y la diputada María de la Luz, nuestra regidora Irma Cota. Ya hay quienes han alzado la mano por la candidatura y directamente han externado su aspiración al partido. La secretaria general manifestó que entre los hombres de blanquiazul cuentan con fuertes elementos. En primer lugar les menciono al ingeniero Senén, que ha sido un excelente presidente municipal. También tenemos al diputado Miguel Ángel Camacho, si desea participar. Están las puertas abiertas. Tenemos un Víctor Dan, tenemos a Francisco Franco, Luis Geis, Francisco Franco, Luis Geis, que también desea participar. Karin Cacota, Meganoticias.